bienvenido a mi canal a mi canal entera tech driver vamos a mostrarles cómo poner un estado un estado bastante largo que realmente que sea de tres minutos que ustedes mismos no tengan que está dividiéndolo porque a veces cuando uno lo divide no queda acorde bien bueno vamos a mostrarle cómo miren aquí estamos en estado de whatsapp pero vamos a salir de aquí de estado de whatsapp vamos a salir de estado de whatsapp y vamos a mostrarle cómo con esta aplicación esta aplicación se la voy a dejar en la descripción del vídeo para que usted vaya y pueda descargar esa aplicación bien bueno miren vamos para atrás como ustedes pueden ver aquí la tengo esta verde que está aquí que dice full vídeo o sea que dice full vídeo que está aquí vamos a darle abrir bien aquí es un vídeo bien bueno ya estamos aquí en la aplicación abierta bueno para usted hacer esto tiene que ir aquí donde dice estatus vamos a darle ahí vamos a elegir elegir este este vídeo de goku esta es la canción de dragon ball gt pero la tengo en bajo volumen por derecho doctor vamos a darle aquí como ustedes pueden ver le vamos a dar de nuevo y aquí dice enviar ya cuando yo le envíe mandará toda la toda la parte toda la parte a su estado de whatsapp por completo bien eso si ustedes quieren buscar una canción un vídeo de una canción y quieren ponerlo en el estado de whatsapp de esta manera lo pueden hacer bien bueno vamos le damos aquí realmente todo es para ustedes poner el estado de whatsapp un poco más largo de los 30 segundos ustedes verán como bien bueno vamos a darle a mi estado vamos a darle enviar bien bueno ya que estamos bien ustedes saben que el estado de whatsapp el vídeo de 30 segundos como ustedes pueden ver ahí dice 0.29 segundos quiere decir que dividió toda la parte del vídeo a 30 segundos lo dividió todo bien vamos a darle a enviar bien bueno ahí ya lo hizo entonces ya vamos a cerrar vamos a cerrar y aquí estamos whatsapp en estado de whatsapp como ustedes pueden ver mírenlo ahí está todo dividido entonces vamos y le damos abrir como ustedes ven en lo que hizo fue dividirlo todo a 30 segundos 30 segundos 30 segundos hasta completar los minutos que era el vídeo realmente así es bien espero que este vídeo sea de su utilidad como siempre le digo esa persona que no están suscritas que al canal vamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir el vídeo compártelo para que otro también aprenda cómo cómo hacer esto y como siempre le digo a todos bendiciones